¡Adiós! Santa ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ay tu curte ahora el traficio del pesito al peca! ¡Alluyaure! ¡Bwúrra 100%, gan Patty. ¡Gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una flechita, otra flechita Se llena flor Se pone pa' delante, se pone pa' delante Adelante Una flechita, otra flechita Una flechita, otra flechita Mira, 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 mira a nuestra goza Mira como, mira como gusta Mira, 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 mira ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Viva Ciudadana! ¡Una C! ¡Buenas, abuelas, abuelas! ¡Vamos, vamos, casitos! ¡Una vida, sí! ¡Vamos, vamos, casitos! ¡Buenas, abuelas, 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 abuel ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡La familia de los muchachos y panza! ¡La gente y la gente de la zona! ¡De cunas! ¡De cunas! ¡Eso! ¡En altas cunas! ¡Vamos bailando! ¡Vamos allá! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo baila! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Arriba los muchachos y panza! ¡Cinco de canta! ¡Cinco de canta! ¡En altas cunas! ¡De cunas! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos ir a la tienda de Geoseada! ¡Cinco de canta! ¡Vamos carich 기다� cambia! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos carichardo! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te dijo que me dijiste? ¡Florcita! ¡Rotos! ¿Por qué ha ido de la santa y marciana? ¡Florcita! ¡Pero! ¿Qué te van a empezar recién? ¡Y ahora nada, Dios mío! ¡Se merece un magrecito, mi hija! ¡No! ¡Un magrecito, por favor! ¡Aquí, papi! ¡Mío! ¡Mío! ¡Pues nada! ¡A ver! ¡Ahora tengo una nariz! ¡Dose! ¡Dose, bravo! ¡Un! ¡Dose, trece! ¡Hierpe de desaparecer! ¡Florcita! 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 ¡Hierpe de distance! ¡Florcita! 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 ¡Gracias! con la boca que va para correr a ti y le acaba de romper el lado derecho, señora la lleva, no saca un fuego por favor, calma, señor ahora no se le va a provocar ahora no se le va a provocar lo que no ha quedado de una vez ¡Ajá! ¡Muchas gracias, ma querida! ¡Nos voy a agradecer todos a la manera así! ¡La manera así! ¡Vamos a las índimos! ¡Vamos a las índimos! ¡Vamos a las índimos! ¡Ajá!